El domingo 13 de octubre, Radio Patagón presenta Música de la Patagonia en vivo Radio Patagón Nelson Ábalos, de El Pedregoso Primero lo nuestro José Rameyques, de Sierra Nevada Manuel Solís, el paisano Azúcar y Sandro Cúznica, de Esquel Jorge Utreras y el surco dúo de Trevelin y desde Treleu llega La Chusa Recuerde este 13 de octubre Radio Abierta en el Teatro Melipal a partir de las 20.30 horas Acompaña a nuestros músicos Transmisión en vivo y en directo por Radio Nacional Esquel Radio Patagón Primero lo nuestro ¡Deja! ¡Todo bien, negro! ¡Todo bien! ¡Todo bien!